¡Suscríbete! 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 Saludo a todas aquellas personas que ponen sus intenciones en la mesa del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Para que celebremos dignamente la Santa Misa, pidamos perdón por nuestros pecados. Un breve examen de conciencia, diciéndole siempre al Señor, Señor, perdón porque he pecado. Señor, quiero ser mejor. Señor, quiero ir convirtiendo progresivamente mi vida. Un propósito de cambio para este día. Tú, que no viniste a condenar, sino a perdonar. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú, que dijiste que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú, que perdonas mucho a quien ama mucho. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Celebra la iglesia a la memoria de Santo Domingo de Guzmán, presbítero y fundador. Oremos. Ayuda, Señor, a tu iglesia por los méritos y las enseñanzas de Santo Domingo. Y que interceda bondadosamente por nosotros, quien fue eximio predicador de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la profecía de Abacuc. Señor, no eres desde siempre mi Dios. Dios, oh, santo, que no muramos. Señor, lo pusiste para sentenciar. Oh, roca, lo estableciste para juzgar. Tus ojos, puros para contemplar el mal. No soportan ver la opresión. ¿Por qué, pues, ves a los traidores y callas cuando el malvado se traga al justo? Tratas a los hombres como a peces del mar, como a reptiles sin dueño. Los atrapa a todos con su anzuelo. Los arrastra con su red. Los amontona en su barca contento y alegre. Por eso, ofrecen sacrificios a su red e incienso a su barca. Pues en ellos tienen su sustento, su ración y comida abundante. Seguirá vaciando su red, asesinando pueblos sin compasión. Aguantaré de pie en mi guardia. Me mantendré erguido en la muralla. Y observaré a ver qué me responde, como réplica a mi demanda. Me respondió el Señor. Escribe la visión y graba la en tablillas. Que se lea de corrido. Pues la visión tiene un plazo, pero llegará a su término sin defraudar. Si se retrasa, espera en ella. Pues llegará y no tardará. Mira, el altanero no triunfará. Pero el justo, por su fe, vivirá. Palabra de Dios. No abandonas a los que te buscan, Señor. No abandonas a los que te buscan, Señor. Dios está sentado por siempre en el trono que ha colocado para juzgar. Él juzgará el orbe con justicia y regirá las naciones con rectitud. No abandonas a los que te buscan, Señor. Él será refugio del oprimido. Su refugio en los momentos de peligro. Confiarán en ti los que conocen tu nombre. Porque no abandonas a los que te buscan. No abandonas a los que te buscan, Señor. Tañan en honor del Señor, que reside en Sion. Narren sus hazañas a los pueblos. Él venga la sangre. Él recuerda y no olvida los gritos de los humildes. No abandonas a los que te buscan, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. La palabra es eterna, y en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable, cabina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que de rodillas le dijo, Señor, ten compasión de mí. Señor, ten compasión de mi hijo, que es lunático y sufre mucho. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús tomó la palabra y dijo, Generación incrédula y perversa, ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte, ¿Y por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó, por su poca fe. En verdad les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, les dirían, les dirían a aquel monte, trasládate desde aquí hasta aquí, y se trasladaría. Nada les sería imposible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tanto la primera lectura, como el texto evangélico que acabamos de meditar, nos ponen de cara a la fe. Podríamos preguntarnos nosotros, queridos hermanos, ¿Qué es la fe? La fe es un don sobrenatural. Y todo lo que sea don sobrenatural, es decir, regalo de Dios, tiene que ser pedido. Nosotros hay veces suponemos que tenemos fe. Muchos de nosotros suponemos que como somos creyentes, entonces tenemos fe. ¿Pero qué es en realidad la fe? Un don de Dios en mi vida, para que yo pueda encontrarme realmente con Dios, y encontrándome con Dios, pueda realizar mi existencia. La fe no es solamente decir el credo. La fe no es solamente aprendese los mandamientos de memoria, los sacramentos, los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, y ya yo soy el mejor de los creyentes. No. La fe es una experiencia de vida con el Señor. La fe, más que un símbolo, más que unos ritos, más que unas ideas y pensamientos, la fe es Dios trabajando en mi vida. Eso era lo que le faltaba a los apóstoles. Los apóstoles no habían podido curar a un niño enfermo, porque les faltaba fe. Y cuando ellos se acercan a preguntarle a Jesús qué fue lo que les pasó, ellos creían que la fe es como de técnica, o sea, como una fórmula exacta. Entonces ellos creían que Jesús les iba a responder, sí, claro, es que les faltó la varita mágica, y ya con eso se iba a curar. La fe no es de técnica. Y nosotros muchas veces, queridos hermanos ante Dios, creemos que la fe es como una fórmula, como los ingredientes que utiliza usted para hacer una torta y no le puede faltar ni uno. No, la fe no es de técnica ni de fórmulas. La fe es una realidad de Dios en mí. Por eso nosotros muchas veces para obtener de Dios una bendición, entonces creemos que así tenemos que acudir así a Dios, como con técnicas. Vea, usted va y se toma agua de tres iglesias, y con eso segurito Dios le hace el milagro. O usted va a siete misas y entra de rodillas, y con eso segurito que usted se cura. No, esto es de fe. Es de tener a Dios en el corazón y que Dios trabaje todos los días en mí. ¿Saben por qué la fe no es de técnica? Porque entonces cuando usted va muy piadoso siete lunes a misa, arrodilladito, y ya se acaban los siete lunes, usted vuelve a lo mismo. Se olvidó de Dios. Por eso hoy tendríamos que pedirle a Dios fe. No supongamos que la tenemos. Todos los días lo que tendríamos que pedirle a Dios en oración es la fe. Seguramente todos nosotros que estamos llamados a la oración, todos los días sacamos un espaciecito para orar, sea en la mañana, sea en la noche, para meditar la palabra, fórmula, siempre, antes de pedirle a Dios cualquier cosa, pídale fe. Para que usted realmente pueda encontrarse con el Señor, para que ese encuentro con Dios pueda dar frutos. ¿Y por qué el Señor ha utilizado una semilla? El Señor hubiese utilizado otra cosa pequeña, un granito de arena, un granito de otra cosa, de una piedrita, pequeñito para comparar la fe. Pero no utilizó una semilla, porque la semilla tiene la gracia, o el poder, o el dinamismo, de convertirse en una gran planta. Semillas hay veces hasta imperceptibles, demasiado pequeñas, por el dinamismo del tiempo y la fuerza que le da entonces el tiempo a esa semilla, crece y da muchos frutos. Esa es la fe. No se preocupe si tu fe es pequeñita, no se preocupe si guardado en su ser hay una fe tan pequeña como el grano de mostaza. Esa fe va germinando, esa fe va creciendo, Dios va a dar frutos en cada uno de nosotros. Queridos hermanos, por medio de esta Eucaristía pidamos a Dios el don sagrado de la fe. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo de hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor recibe de tus manos este sacrificio para la bancía y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Atiende, benigno, Señor, las súplicas que te presentamos por la intercesión de Santo Domingo de Guzmán y por la poderosa eficacia de este sacrificio, fortalece con la gracia de tu protección a los defensores de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Pues en los santos que por el reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, por la cual vuelves a llamar a la santidad original, al género humano. Le haces pregustar los dones que habrá de poseer en el cielo. Por eso con todos los ángeles y santos proclamamos sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Lleno se está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomad y come de todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cali y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomad y bebé de todos de él porque este es el cali de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados sed esto en conmemoración mía aquí está presente el señor él es el sacramento de nuestra fe anunciamos su muerte proclamamos su resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco con nuestro obispo ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san jose los apóstoles santo domingo santa ana y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos perezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor toda gloria por los siglos de los siglos así sea una fe tan pequeña como el grano de mostaza con esa fe dios trabaja en nosotros por eso digamos todos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédale la paz y la unidad que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con usted y con tu espíritu cordero de dios que quitas el pecado el pecado del mundo el pecado del mundo de piedad señor de piedad de nosotros señor de piedad de piedad señor de piedad de nosotros y darnos la paz este es jesucristo el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del señor señor yo soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme queremos darte gloria y alabanza levantando nuestras manos exaltándote señor queremos darte gloria que alabanza levantando nuestras manos exaltándote señor grande eres tú grandes tus milagros son no hay otro como tú no hay otro como tú grande eres tú grandes tus milagros son no hay otro como tú no hay otro como tú grande eres tú grandes tus milagros son no hay otro como tú no hay otro como tú grande eres tú grandes tus milagros son no hay otro como tú no hay otro como tú oremos alimentados con estos manjares celestiales en esta memoria de santo domingo te pedimos señor que tu iglesia reciba con sincera devoción y afecto la fuerza de este sacramento por jesucristo nuestro señor recordemos la tarea para hoy fe pedirle a dios siempre el don de la fe el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre pueden ir en paz demos gracias para todos un feliz y santo día gracias padre y como es que la madre del señor viene a mi y como es que la madre del señor viene a mi y como es que la madre del señor viene a mi viene a mi porque apenas se ha oído su voz algo se ha movido dentro de mí gracias a ti 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 gracias a ti